Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Teníamos muchas ganas de que empezara a rodar el balón en el deporte licantino y en el Hércules, que es el que comenzaba ayer con ese estreno liguero frente a Lontillent, con esa victoria agónica, pero no por ello menos justa. De la victoria del Hércules, de las jugadas más dudosas, de la expulsión de Lluís Planagumán al final del partido, de todo eso vamos a hablar con nuestros tertulianos a los que paso a presentar ya y empezamos por mi derecha con Rafa Rodríguez, el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, rector. Pues muchas gracias, aquí estamos. Invitado, aquí estamos. Señor Zaragoza, gracias por venir. Gracias a usted, Aitor, por invitarme. Juanjo Chacón, colegiado, tenemos cosas que hablar hoy. Muchas gracias, un placer y Aitor, si me permites, quisiera saludar y dar un fuerte abrazo de aquí a Alec Manzaneque. Le mandamos un abrazo a Alec. Gracias por permitirme. Otro... No está claro. Abrazo compartido, en este caso. No se olvida, no se olvida Alec, no. En breve tendremos al cuarto invitado, pero es una sorpresa, así que lo vamos a dejar ahí. ¿De la Juega, no? Sí, es Miguel de la Juega, que tiene pinta de... ¿Pero ha fichado o ha fichado? Ni lo hará, ni lo hará. Lo primero, la primera valoración a bote pronto que hacéis de este primer partido del Hércules, Rafa. Bueno, es lógico, tú lo has dicho, es una valoración, pero que no quiere decir que se haya un examen. Una primera valoración positiva por cuanto se vio sobre el terreno de juego en cuanto a disposición de los hombres, en cuanto a táctica y técnica y naturalmente, bueno, yo me remito a las pruebas y es como vivió los casi 7.000 aficionados que acudieron a Enrico Pérez a presenciar el partido. Estuvieron animando, estuvieron aplaudiendo, estuvieron jaleando y al final no pudo ser, pues digamos, que más explosivo, ¿no? Con ese gol en el minuto 90 de julio, que levantó a todo el estadio puesto en pie, pues celebrando como si hubiese sido una final y si hubiese ganado, ¿no? Eso indica las ganas que hay de hacerlo bien y, por lo tanto, demostraron los jugadores que no hay apatía en esta primera valoración. Luego veremos en el transcurso de la temporada qué es lo que va a ocurrir, pero en esta primera valoración yo creo que positiva. Manuel. Yo creo que es intensidad y comunión con la afición, es lo mejor que se puede sacar en claro de ayer. El equipo con muchísima intensidad, muchas cosas claras, faltan cosas por tener, pero tienen las cosas claras, lo que quieren jugar, quieren provocar fútbol. Porque el año pasado no habíamos visto cinco ocasiones de gol en una primera parte en la vida el año pasado y el anterior, pues casi que tampoco. Entonces, el público se vino arriba y al final comulgamos todos juntos. Yo simplemente he apoyado los comentarios de Rafa y de Ismael. Yo salí gratamente sorprendido. Ya en pretemporada había notado, además se lo comentaba Ismael antes de entrar, concretamente en el partido de la Nucía había notado que esto era otra historia, otro Hércules. La mano, la dirección de Plano Guma está claro que se está notando. Lo dicho, salí gratamente sorprendido. No sorprendido, sino gratamente satisfecho de la actuación completa, creo que por parte de todos los componentes del equipo de Blanca Azul. Y eso, la verdad es que hubo que sufrir más de la cuenta. De acuerdo que, bueno, en la épica luego te queda mejor sabor, ¿no? Pero se sufrió más de la cuenta porque era un partido para el desarrollo en el terreno de jugadores, un partido para que hubiese el Hércules resuelto de una forma más clara y antes del minuto 90. Estamos viendo precisamente las imágenes de ese primer tiempo en el que ya nos llama la atención que a veces el centro del campo va a ser una estación de paso para el conjunto Blanca Azul. Es decir, nada de perder tiempo, ir lo más rápido posible. Y aquí el primer gol anulado del conjunto Blanca Azul, esa jugada de Samuel, que sí está por bien poquito fuera de juego, pero ni siquiera él lo protesta. Se veía venir que esto iba a pasar, la jugada del Hércules, ese balón rechazado, que le caiga a José Fran. Vaya primera parte hace José Fran ayer. José Fran parecía Messi ayer. Se iba de todo el mundo como quería. Luego tiene una oportunidad en el borde del área que se va de dos y el tiro se le queda, que no llega. Si llega a meter eso ya y la que esta, luego la tiene para picar por encima del portero, y la tiró baja y le pegó un parado en Clavioto. La vamos a ver enseguida esa jugada, esta que vamos a ver ahora mismo. Yo creo que todos pensamos que le iba a tirar la vaselina al portero, al final se lo pensó y no acabó siendo ni una vaselina ni un... Y Clavioto para muy bien. A ver si lo podía sorprender. El árbitro y el guardameta anduvo muy presto para... La jugada del penalti. Tampoco admite discusión. Innecesario, pero muy claro. Innecesario porque el balón yo creo que se perdía por el centro del área. El balón llegaba a un defensor del Hélcoles, estaba claro. Había dos defensores. La celebración de David Torres, lógica, acaban de decirte que no cuentan contigo y te reivindicas en... Pero para mí fue correcta, tampoco se pasó. En esa situación, sí. Pero bueno, como era un ex, eso de que ahora parece que no puedes celebrar los goles, que a mí lo hablaba con nuestro cuarto invitado, que ahora enseguida lo vamos a presentar. Esta es la jugada de las manos, que parece que no le da el balón. La sensación que tengo yo. Pero yo creo que hay otra oportunidad que es más mano, la de Chechu, un tiro de Chechu. Esa también la protesté, porque yo estaba en Fondo Norte y las protesto todas, pero... Y te escuchamos protestarlas, que las sepas. David Torres casi nos mete en el drama con esa jugada. Falcón reivindica un poco y corre un poco el error del primer gol. Hubo una también buena de David Torres, un remate de cabeza que se pierde por línea de fondo. Pero es lo que decía Ismael antes, la cantidad de ocasiones que tiene el Hércules en la primera mitad para haberse ido 3-1 tranquilamente. Otra más. Mira, la de José Frank, ¿qué te decía? Que se va de esos dos. ¿Has visto? Llega a meter eso. Ayer parecía Messi. Sí que es cierto que aquí vino falto de ritmo y siempre temporada, vino de una lesión. Pero lo que vimos el año pasado, José Frank, no es lo que hemos visto hoy. El año pasado, apenas vimos nada de él, vimos algún detalle chiquitín, muy poca cosa, pero este año... Ayer, por el año de ayer... Al que sí hemos visto hoy es a Óscar Manteca, que ya lo tenemos aquí. Buenas noches. Buenas, muy buenas. Bienvenido. Gracias. A Exportalacantí. Eso hace lo que se puede. Les había preguntado a ellos por esa valoración, sobre todo de ese primer tiempo y por el de las botas amarillas. La verdad que nos gustó en el primer tiempo José Frank, el hombre de las botas amarillas. Sí, bueno, la verdad que muy contentos por el resultado, pero también por el juego. Yo creo que aunque se hubiera empatado pudiéramos quedado todos bastante satispectos. Ha confirmado un poco el Hércules ayer lo que eran las sensaciones que venían transmitiendo durante la pretemporada. Esto es muy largo y queda mucho, pero bueno, nunca está de más empezar ganando y sobre todo dan las sensaciones que transmitió ayer. Yo la verdad que salí muy satisfecho por lo que vi, porque sobre todo lo que vi, sin ser nada del otro mundo, es un equipo que sabe a lo que juega. Que tiene las guías muy claras, vertical, trata de estar ordenado, seguro atrás, un doble pivot interesante y sobre todo que tiene pegada. Yo no estaba en Manais, sin embargo, mira, lo habéis visto, es que pudimos irnos con un 3-1 al descanso y en la segunda parte, si no cayeron dos goles más del que cayó y cada vez no cayó. Realmente es que el Hércules que hizo méritos de sobra para ganar. Ganó el minuto 90, la gente se dio un alegro impresionante, estamos todos muy contentos. Yo creo que es la primera piedra de una edición muy grande, muy alta, que hay que construir y que da mucho. Y lo mejor de todo es que Manais y Fran Miranda tienen que entrar en la lengua. A ver a quién quitas. Además, hay una situación y es la atmósfera, la diferencia se nota en el momento en el que tú te vas 1-1 después de haber tenido todas esas ocasiones y te vas pensando que ese partido va a caer. Otras veces hubiéramos dicho, ya hemos perdonado, ya verás cómo nos van a hacer el 1-2. El año pasado en este partido perdemos. Exactamente, es que en los últimos minutos, esta jugada que tiene el Hércules, que gana el Hércules, el año pasado o cualquier otro, te había llegado y te había dado un disgusto y te hablo de la Puebla de Mazumet y te hablo de mil equipos que han pasado por aquí. El mismo Montignyel. Y que este partido el Montignyel te había ganado el año pasado, habías tenido otras pies. El último 10 minutos, el último cuarto de hora, la jugada, el gol, lo había notado al contrario y si no habías perdido, habías empatado. Y el Hércules ayer dio una imagen muy distinta y dijo Plana Goma, supongo que lo podréis luego, que no vamos a ser siempre tan valientes, como es lógico. Pero bueno, se nota que estaba el partido preparado y trabajado. Se puso, se puso en esas ganas para no perder el partido ni empatarlo, sino para ganarlo, para ganarlo como fuere. Y la verdad es que, bueno, fue pues eso, a base de constancia, a base de meter atrás al contrario, no dejándole salir. Yo creo que, bueno, había que, como dijo Plana Goma ayer, después del partido, el partido había que ganarlo sí o sí y se ganó. La segunda parte vimos menos ocasiones, claras quizás, pero sí que vimos un dominio abrumador. Es decir, el portero sí tuvo que hacer tres o cuatro paradas, pero quizás fueron menos claras que muchas de las que vimos en la primera parte, pero se veía venir. La segunda parte yo destacaría, aparte del gran partido del equipo en general, José Fran fue de los más destacados. También a Porger, la verdad que me sorprendió, me sorprendió por la banda derecha, fue un auténtico puñal. Incluso no entendí el cambio, porque la verdad es que Plana Goma lo tenía que decir aquí en Quito, porque estaban haciendo todo bien. No entendí el cambio, pero bueno, uno para entrenar a Juli, alguien tiene que ser. Acabábamos de ver precisamente la jugada del gol anulado. Hay muchas dudas con esta jugada. Y todo ya, termino, que por Roger también me ha agradado mucho. Vamos a ver la jugada. ¿Por qué? Ayer lo estuvimos hablando, no teníamos muy claro la… Pero sí que es cierto que la segunda parte, Lontiñén, se viene más atrás aún. Esa no es. No, ya pasó. Después del partido, hablando con David Torres, a mí me dijo, es que teníamos claro lo que veníamos. Veníamos a encerrarnos y que no nos ganaran, pero mira. Bueno, Lontiñén, dentro de lo que cabe y del problema que decían muy yo, que habían tenido antes, que habían tenido un problema con… Esto. Con el australiano. Esto te gustó, ¿verdad? Esto. Esta comunión. Me recuerda al partido de Mestalla del año pasado. Sí, pero con la diferencia de que estamos en el día uno. ¿Y qué es Enrico Pérez? Son 38 días, quedan 37 todavía, ¿no? Hablando de jornada… Como dicen los argentinos, fechas. Fechas, bueno. La gente dice fechas. La verdad es que si la primera piedra se ha colocado bien y luego alrededor de ella se va poniendo como debe ser, yo creo que al final se termina una pared realmente importante. Con que sigan con la actitud que están teniendo, porque es que se les ve a todos… Tú ves los entrenamientos, yo he podido ver poquito este año, pero sí que me ha pasado media horita y tal. Y ves otra cosa, ves que tienen ganas de participar todos, ves que se llevan bien, ves comunión entre ellos y eso es importante luego. Sí, por eso, como decía Juli, a él no le importa ser suplente y salir cuando lo ordene Planaguma. Entonces, si un veterano como él asume eso, pues un joven lo tiene que asumir también. Si no, no hay. Entonces, si hay esa, digamos, comunión entre los que denominados titulares, porque ya lo dijo Planaguma ayer también, ojo, que posiblemente el próximo partido haya cambios y no haya uno o dos, sino que haya más de uno. Es que para mí hay dos jugadores que tienen que entrar. Claro, por eso te digo. En Manifra Miranda tiene que entrar, si no, para que lo haya fichado. Es que lo dijo bien claro. ¿Para qué? Para que haya esa competencia y no se quede ninguno dormido diciendo, bueno, ya lo tengo seguro, pues ya, no, 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 que se pelee, se trabaje, tanto en los entrenamientos como en los partidos, para ganarse el puesto. Y el que esté un poquito más flojito, ya sabe que a la semana siguiente puede estar o bien en el banquillo o bien en la grada. Los entrenadores también hablaban al final del partido para valorar, precisamente, cómo había ido este choque. Lo hacían los dos técnicos, tanto el de Hércules como el de Lonteñel. Lo vemos. Se ha empezado bien. Era muy importante que se diera una victoria, evidentemente, pero yo creo que la forma en la que ha sido todavía ha sido más importante. Reclamábamos todos un poco antes de empezar esta temporada, los últimos días, que había que intentar despertar a la gente, despertar ese entusiasmo, esa ilusión, esas ganas, y ganar un partido en la parte final, pues hace que eso surja. Entonces, creo que hemos hecho un partido suficiente como para ganarlo, pero muy contento en la forma por eso, porque demuestra todo lo que queríamos mostrar como equipo y, sobre todo, la respuesta que ha tenido la afición en eso. El Hércules ha hecho un buen partido, como no podía ser de otra manera. Jugaban en casa contra un equipo que, para presentarse aquí, ha tenido mil problemas. La verdad que ha hecho un buen partido, ha tenido muchas ocasiones y ha hecho lo que esperábamos. Lo único que, bueno, nos damos un poco fastidiados porque cuando nos han marcado, en el momento que nos han marcado, pues bueno, creo que el trabajo que han hecho los míos ha sido muy bueno y ha sido una pena. Eran las palabras de ambos técnicos. Hablaba Planagumá de que era importante ganar, pero tal y como se ganó, aunque se sufrió, quizás le daba todavía un salto más por la fe que le da a sus jugadores en lo que se está haciendo. Sí, le da ese punto de cuando no saben las cosas, seguir intentándolo, seguir intentándolo. Marcas un gol en el 90, en el primer partido, con la afición volcada. Eso da ánimos a todo el mundo, que el domingo, pues 200, 300 personas para Villarreal seguro. Mínimo. Sí, sí, yo creo que sí. Aunque sea a las 8 de la tarde. Aunque sea a las 8 de la tarde. La hora es un poco canal ya. Porque Alicante va a ir a las 2 de la mañana, el autobús por lo menos. Pero bueno. Pero nos hemos pegado tu test para ir a Cádiz y volver a las 4 de la mañana aquí. Sí, yo digo que no. Sí, pero Cádiz era un partido de… Cádiz era una locura. Vía de la segunda jornada. Vía de Cádiz fue una locura. No, pero en Villarreal te metes en dos horas y algo, dos horas. Sí, no. Si vas en coche para sin curar. En coche, en autobús. En autobús, ya sabes que son alrededor de dos horas y media, tres, dos horas y media, tres. De hacerlo en junio con el Elche y puedo asegurar que es una buena paliza. Claro, en autobús es una paliza. No, no. Yo fui en coche. Ah, bueno, en coche. Pero sigue siendo una paliza. ¿Cómo se llama? Creo que la web del Villarreal. Lo transmito. De la página web del Villarreal. Además, se ve bastante bien. Sí, pero bueno, se ha organizado un viaje, son 20 euros de entrada más autobús. Y después de un partido que te deja estas sensaciones, va a haber mucha gente que si se lo estaba pensando, al final va a ir a animar. Da ganas de ir a Villarreal, ¿no? Por la imagen que ayer dejó el equipo. Sin duda. Héctor, hablábamos antes de los entrenadores y tal. No sé si os disteis cuenta del detalle. Es decir, Tanaguma, mientras estaba en juego, digamos, el balón, era él el que dirigía. Cuando era una falta o un córner, era José Vega el que salía porque es el hombre que está enseñándoles la estrategia de todos esos balones y cómo tenían que actuar. A mí eso me encantó. El balón parado. Porque además, el entrenador se quitaba, desaparecía y dejaba solo a José Vega. Y decía, bueno, esto tiene su lógica, ¿no? Claro, la lógica es esa, que es el que sabía. Y en cuanto terminaba la jugada, volvía a salir él y tal. A veces había momentos donde estaban los dos solos, pero intercambiando, a lo mejor, digamos, cómo tenía que estar cada hombre. Hubo un momento al hilo de lo que dice Rafa, que me fijo yo como para no se levanta y le dice, sienta. Y se pone. Le dice, sinta, ahora me pongo yo. Sí, 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 sí. O sea, es una cosa en... Estábamos viendo el partido en una cabina y Óscar lo comentaba. Decía, fíjate, que el que está fuera se reparte en el trabajo. Y llamaba la atención sobre todo, no solo que estaba pendiente, que estaba fuera del segundo, fuera del bandido, en el área técnica, sino que estaba más en tensión y tensionando su jugada, es decir, dando instrucciones, salta, movete, tal, la barrera, tal. Sí, porque el que llama el tema es José Vega. Es importante. Me parece bien que sea el que dice... Me parece claro que tiene los problemas. Es el segundo entrenador, ¿no? En ese banquillo y yo creo que son cosas, son detalles que gustan. A mí, a mí lo que me gusta, fíjate, este año se le van a sacar, pienso que se le van a sacar mucho provecho a algunas faltas y a algunos corners. Hay dos balones parados, dos goles anulados. Pero fíjate si lo van a sacar. Todo eso, porque todo eso lo trae en la bucheca, Végar de Getafe y aprendido de Pepe Bordalás. Pepe Bordalás es un hombre de estrategia en estos aspectos y aprendió muy bien. Entre otras cosas. Ya, ya, en otras cosas. Pero bueno, quiero decirte que sobre todo en esto... Saber apretar a los jugadores. Bueno, bien, pues ahí está. Como ninguna. Con Planagumá los dos unidos para que uno por un lado vaya apretando y el otro por el otro lado para que se mantenga bien el tema. Hablaremos de los jugadores destacados, pero ya que hablabais de Planagumá, fue expulsado en un cambio, va a entrar este, va a entrar el otro, casi acaba entrando José Végar y al final el árbitro lo expulsa. Vamos a ver lo que decía el entrenador del Hércules, Luis Planagumá, sobre su expulsión. Bueno, en el cambio pasado que tenía pensado hacer un cambio, que era que entrara Jaime Alvarado y en el último momento he creído que tenía que ser Salinas, porque desde dentro Chechu estaba diciéndome momentos de mucha tensión, de vivirlo muchísimo. He cambiado la decisión, el asistente ha pensado que estaba intentando perder tiempo. Considero que eso puede llegar a ser una amonestación, la puedo asumir, pero en ningún momento una expulsión porque no creo que haya sido una falta grave. Pero bueno, lo asumo. Bueno, veremos lo que redactará, pero si es otra cosa no será cierto. Pues al final, si era otra cosa, era protestar ostensiblemente, Chacón. No sé si eso tiene recorrido, tampoco vimos a Planagumá hecho un loco. Yo no, pero si es por eso, y perdona, no protestó el señor Muyor en todo el partido, ¿sabes? Que no paró, dirigiéndose tanto al auxiliar que tenía en esa banda como al propio árbitro. Yo he leído el acta y pone protestar de forma irada al asistente número uno. Por lo tanto, la expulsión no es por pérdida de tiempo, es por protestar. Me imagino que en ese y venir, porque está claro que iba a entrar Alvarado y de repente cambia Planagumá, entra Salinas y luego dice que no, que entra Alvarado, igual el asistente dijo algo y él a lo mejor le replicó. Ese que le reprochó algo al asistente. Le replicó, además esa instancia del asistente. A mí lo que me llama la atención es que no le... Yo estuve ayer mirando actas del partido, viendo el tema de la protesta y demás, y lo que me llamó la atención es que normalmente el árbitro lo que recoge es que después de haber advertido al entrenador... No, no, digamos que es roja directa, para entreteros. No hay amarilla por medio. No hay aspavientos, no hay insultos, no hay tal... Se me antoja que es lo que viene a decir Planagumá, que él dice que es por perder tiempo, cuidado, pero dice como que a mí me parece un poco exigente, a mí me parece un poco como exagerado expulsar si... Aparte que ya sabéis que con sus entrenadores son... Los árbitros son muy dirigidos con los entrenadores. No, no sé, además... Cualquier gesto, cualquier protesta se van a caer. Alguien, ¿a qué le tuvo que decir? Hizo méritos para la Mari. Mucho por la labor del Hércules. No, no, el árbitro, yo lo he dicho antes, que como este árbitro, en el Rico Pérez vamos a ver más de uno, pero bueno, ya lo creo. No estaba mucho por la labor del Hércules ayer. No, que tampoco tiene que importar estar, ni por la del Hércules ni por la de Lontillén. El árbitro tiene que ser árbitro. El penalti de Lontillén, el penalti es claro, y ahí dos jugadas, ahí sí que puede ser que la del fuera de juego parezca que no, tal, luego había unas manos por ahí, tal... Yo creo que el arbitraje dentro que cabe no estuvo mal. Al final lo que determina, lo que resulta determinante es que tú tengas mejor jugador. Y el puesto de mejor jugador es ahí. Ni destacar nada, ni criticar nada en especial. Tampoco hay una jugada que sea determinante que digas, esto ha cambiado el partido y ha sido una decisión del árbitro. No, no incidió para nada en el resultado. Bueno, sí, podría haberlo sido el penalti, pero el penalti era claro, aunque tampoco tenemos la victoria. El penalti innecesario, pero claro. El que va en el descanso, lo marca y el que va en el descanso con el 2-1. Ya no comienzas con 1-1 en la segunda parte. Comienzas con una ventaja ahí en el marcador. Yo me refiría al penalti en un tiñer, pero bueno, Rafa. Bueno, bien, pero yo me refiría al penalti que hubo arriba, que fue con el brazo extendido. Esa de la mano, yo creo que ahí sí que hay cierta disputa. Pero vamos, yo no lo he visto muy despacio, pero a mí sí que me parecía que podía haber penalti. Lo comentábamos y parecía que había como… En cualquier caso, el árbitro tampoco fue tan decisivo. Los que sí fueron decisivos fueron… Incluso las tarjetas reparten 4 y 4. Sí, pero repartir no es… Repartir no es ser… No, pero eso no es un criterio. Pero bueno… Que yo he sido árbitro de baloncesto y luego me decían los entrenadores, mira, y le digo, no, no, si mira, cuéntalas, está más o menos. Y eso no es así, porque uno puede pegar al 80% y otro al 100%. El que tú equilibres las tarjetas, pues, da un criterio al arbitraje. No puedes sacarle uno a un equipo y siete al otro. Hombre, si tú pegas 20 veces más… Es decir, que pega, pega. Ayer el on-tiñel ha funcionado más que el elbura. A veces se ha visto que a un equipo le han enseñado lo mejor, seis caturinas y a otro… Pero es lo que decimos, si tú has sido árbitro, lo tienes que entender, el concepto habitual que hay tarjetas que toca sacarlas y otras que no toca sacarlas. Bueno, yo creo que ayer las que se sacaron eran todas. Y alguna que se quedó en el tinte. Y alguna por ahí. Algunas se quedó en el tinte. Pero más todavía, además. Mucho tarjeta, más todavía. Hablo de memoria, pero creo que era su media de 5,8 por partido. 5,8. Te leí la información tuya. Creo que 5,8. Que era el… No se estoy confundiéndome con el derecho. Quita 95 partidos, ¿no? 93, 95 partidos. Quitó el al coño en el club de hace dos años. Partido que le dieron César ante Benetti. Y no lo hicieron. ¿Qué día, qué macho? María Tela, ¿cómo sabéis? Aquí le dieron el pitún penalti a Forer. Que Chechus falla, no sé si os acordáis. Es que ese día tenía un despiste importante. A ti se saludé. Ese partido te saludé, creo, en el collar. Sí, ese partido estaba yo allí. Te saludé, sí. Y qué saludo. Te venías de las ruedas de prensa. Que se puso como una moto. También. Oye, nombres propios. Hablábamos de la importancia de José Fran en el partido. Yo creo que nadie tiene dudas de que fue el mejor jugador de este choque. El y Pago Candela. Sí, Candela también. Sí, Pago Candela. Yo metería a Paul Roger, también lo metería en el cesto. Pero es que al final los metemos a todos, Chacón. Sí, si vais a meter… El partido de Candela ayer es espectacular. Es un fútbol que… Fíjate yo. Que no es visible a lo mejor, pero todo lo que le llegó lo recuperó, lo movió todo muy bien. Pago Candela ayer parecía Álvaro Cámara. Si alguien… Parece que tenía… Parece que tenía imán. Hasta tirando las faltas. Hasta tirando las faltas, lo parecía. No sé quién lo ha puesto. Parece que tenía imán. Los balones a él, los balones a él. Ayer estaba muy bien. El único pero, si es ponerle un pero, ¿eh? A Fran. ¿Sabes cuál es? No levanta la arca. Exacto. Porque había algún que otro compañero… Si levantaran la cabeza y soltaran el balón estaría en primera división. En esa del es-lalón lo raro es que no le hagan penalti. Exacto. Porque lamentamos… Me acuerdo ahí todos que lo comentaban. Y dicen, joder, si es que le ponían hecho penalti. ¿Por qué hacer un es-lalón tan bueno? Que no, nada más que alguno le hubiera metido la pierna y le hubiera echado solo. Y le hagan penalti, claro. Es un poco muy bien. Bueno, de Candela también estuvimos hablando a lo largo del partido porque efectivamente es un trabajo gris, pero es el trabajo que le permite a Diego Benito hacer el otro fútbol en el centro del campo. Ayer, la verdad, es que el centro del campo muy bien. Luego ya veremos durante el año. En un centro del campo, que es lo que yo decía antes de la silla, es que es un centro del campo que tenía una cosa clara. Es decir, vamos, no vamos a decir, nuestro juego va por banda, somos verticales. Por cierto, las transiciones de Elkwelen en mucha velocidad. Yo veía un ritmo de juego en Elkwelen que, bueno, en los últimos cinco años no se lo habíamos visto, pero es que, vamos, lo voy a decir, el Elche-Granada el domingo, el sábado anterior, vamos, ya iban al trote comparado con ayer el Elkwelen. Es decir, que una velocidad, pero la silla es muy clara y el centro del campo es ese pivote, esos dos pivotos, bueno, tenían las cosas claras, abarcando mucho espacio. Hubo un error ahí en cadena, porque yo lo decía por una humana en la sala de prensa, acordaros, comentaba un poco que, hombre, sí, había habido un error de Samuel, falta de entendimiento con Falcón, pero incluso en el centro del campo era chacable incluso al centro del campo. Es decir, que era un error muy en cadena, más en cadena de lo que podía parecer. Pero bueno, eso es lo único, no quiso individualizar. No quiso Planagumá individualizar en este caso, pero sí que es verdad que en sala de prensa y también lo vamos a ver, el técnico blanquiazul hablaba de un error en cadena, el que se producía entre los centrocampistas, entre la defensa, y que al final acababa siendo el penalti que daba origen al 1-1. Vamos a ver ahora cuando podamos esas declaraciones del míster hablando precisamente sobre ese error que costó el 1-1. Bueno, ha sido una situación encadenada, ¿no? Ha sido una situación de una pérdida que transita bien el Ontiñén, saltamos un poco tarde a la presión. Bueno, es que al final se han dado tres, cuatro acciones encadenadas que han hecho que el rival acierte. Es que es una cosa que me vais a escuchar decirlo muchas veces también, es que los rivales también juegan. A veces tus errores son aciertos del rival, ¿no? Al final creo que era Juana el que hace el pase al espacio, llega David Torres, que es un jugador potente al espacio, y se genera esa situación de pase atrás, y bueno, pues también tiene mérito de que ese jugador ha ido y ha provocado la situación, ¿no? Pero no voy a incidir en eso, porque es que el equipo defensivamente ha estado muy, muy bien durante todo el partido. Yo creo que nos han generado muy, muy, muy pocas ocasiones de gol, y en fase ofensiva hemos generado mucho, con lo cual hay que ser exigentes para que no se cometan errores, pero para nada me preocupa lo que ha pasado. No quería centrarse en ese error Lluís Planagumá, que además decía otra cosa que es verdad, y es que el equipo prácticamente salvo en esa jugada, y en una que se produce poco después, que también cabecea a David Torres, apenas sufrió. Sí, no llegaron a la puerta, en la segunda partida del Falcón fue un mero espectador, ¿no? A mí casi mejor. Hemos dicho, de destacar hay que destacar prácticamente a todo el equipo, pero qué Juanjo Nieto tenemos, ¿eh? Vamos, sus subidas, sus subidas, sus subidas por la banda fueron extraordinarias, y sus centros, vamos. Sí, en buena línea de la temporada pasa. No, no, pero si lo van a ver este año, mejorado todavía, porque además hubo dos, tres combinaciones, entre el centro, el campo y él, pero yo digo, bueno, esto en los entrenamientos lo tienen que haber hecho 50.000 veces, porque se sabe de memoria. El segundo gol lo inicia él, suyo. Lo ha entregado por Roger, que es amigo personal suyo, y eso hace... Y eso, pues no sé. Es un segundo derecho a muchas alegrías el día de Murcia, acordaros, el gozo de Norca, es muy bueno. Bueno, es un jugador muy bueno, porque hoy va a ser un gran complemento para él, y yo creo que las bandas, bueno, Nani, bueno, ha sido un... Que estuvo un poquito más recatado fue Nani, ¿eh? Bueno, con respecto a la freta temporal. Pero teniendo en cuenta también que era su debut. Debut, Rico Pérez... No, estuvo cumplido, pero un poquito más recatado. También tengo la sensación un poco, como que ya la han transmitido un poco, bueno, bien, está bien eso de que no vayamos hacia arriba, pero también hay que defender a veces y... Sí, igual ha sido alguna consigna del míster. También es que con el partido que hace José Fernández en la banda izquierda, pues también tapa un poquito... No, porque José Fernández estaba a la izquierda, en el centro, incluso a veces en la derecha y en el área. De hecho, el gol lo marca en posición delante del centro y con la derecha. Por eso te digo. Y con la derecha. Es decir, está en el sitio esperando los rechaces, esperando entre comillas, pero recoges y rechacen muy... Es decir, es que el partido de José Fernández es muy completo. Fijaros que estáis hablando de los laterales y los hombres de banda, con lo que estamos diciendo, casi es normal que cuanto menos tiempo pase el balón en el centro del campo, mejor. Sí. A lo más se le escuchaba decir de don... Más rápido, más rápido, pasar el balón más rápido, más rápido. Tiene que circular más, más. O sea, quiero decirte que no le gustaba que retuviese el estético más tiempo en el debido, sino que le gustaba... Y luego, incluso a los centrales, Samuel y Íñez. Sí, Pablo Íñez. El pase este de Pablo Íñez que rompe... Hay que decir, realmente, hasta en eso sorprende. Pablo Íñez es un jugador de segunda edición. Hay varios jugadores. En este Hércules, en este segundo edición. Hay cuatro jugadores de segunda edición. El año pasado también lo sabía, pero este año creo que van a demostrar que son de segunda edición. No sé por qué tengo esa sensación. Me transmite mucha más confianza. Lo que vi ayer, que el día de los dos, que el resultado cambia porque, evidentemente, ayer era una victoria en Olor, con el Olor fue un empate. Pero quiero decirte que aquel partido, con el empate y ayer, si hubiera sido un empate, la sensación... No, pero no tiene nada que ver con el partido de hace un año. Pero hubo un error también, quiero decirte que tampoco... Sí, un error de Samuel, por cierto. Quiero decirte que al final el gol te lo metes tú porque es un error tuyo. Esta vez fue un penalti, ahí fue un pase atrás o algo así. Pero quiero decirte que al final, pero bueno, que das ocasiones, dominas el juego... La segunda parte fue contra totalmente por el Eiffel y ellos no te hicieron... Totalmente, y luego Carabiotto se eligió a sus 40 años. Sí, hizo su partido, vamos, contra el Eiffel. Sí, pero en el mejor que lo han tenido. Hizo 400 para el Eiffel. Pero ayer pasa que estaba en el Cornella. Ha pasado en varios equipos y nos ha dado varias alegrías, lo comentábamos. Sí, un gol en hospitales que se lo metió. Ha hecho alguna gemitada. No es un portero precisamente que se catequese para hacer grandes partidos contra él. Es un portero clásico de los equipos catalanes. Nunca ha estado por aquí por... Pero siempre Cataluña, ¿eh? Siempre en la... Sabadell también, Sabadell también. Sí, me suena a Sabadell. Era un portero, lo decíamos ayer, que si llegara a Navidad pensaríamos que es Papá Noel porque mira que nos ha regalado unos regalos en las últimas temporadas en segunda vez. Sabadell también nos regaló un gol. Pero ayer parecía que nos... Ayer dijo que nos había regalado. Le sacó una con la mano, creo que fue a Chechu, no recuerdo si es a Chechu. Fue una porro, yo creo que a Diego Benito, creo. Pero así con la mano que yo. Y a Chechu creo que también. Y el remate de cabeza a la mano es muy bueno. La verdad es que fue el mejor jugador que tiene en el portero. El gol de José Fernández está vendido y en el de Julio igual. Eso era imparable. Dice Julio hoy en prensa que en el momento en que golpea sabía que era gol. Bueno, es que Julio es muy bueno. Dice, en el momento en que golpeo sé que el balón va a entrar. Julio, la importancia de los jugadores más veteranos a los que les tienes que sacar partido en el tramo final de los 90 minutos cuando el partido está un poco... Y jugadores como él, como Chechu, que a lo mejor van a tener más descanso este año, pueden rendir mejor. A Chechu lo vi muy a gusto en esa posición. No sé si estáis conmigo. Sí, hombre, puede ser... El problema es que ahora con el Maná, si verdaderamente termina jugando el Maná, ya no sé yo qué pasa con el Maná, me imagino. Tiene que jugar Carlos Martínez en Maná, tiene que jugar el sorteo. Claro, supongo que Chechu jugará, pero jugará en la banda, no en la izquierda. No sé, tampoco lo sé. O entrará en minuto 60 y esa cosa. Desde luego, como Julio, en el pase de 60, minuto 70. Es lo que, como hoy demostraba Julio, esa mentalidad de, bueno, yo estoy aquí para hacer grupo, para hacer equipo, yo un carrerón aquí tremendo, aquí he hecho con muy jóvenes, pero me da igual. El plan Aguma también le dijo, da igual que tengas 19, que 37, aquí todos son importantes. Pues Julio demostró que venía a sumar, como ha estado sumando la año pasado, dentro de lo que ha podido, porque el físico no se lo permitió. Pero vamos, verdaderamente importante es eso. Es que estos jugadores, que son pesos pesados del vestuario, bueno, pues tienen claro también ese rol de integración, del grupo, de hacer piña, y de que estamos para sumar lo que haya que sumar. Si son 20 minutos, 20 minutos, si es todo el partido, todo el partido. Y es que son jugadores que con 20 minutos, 25 minutos, te pueden marcar la diferencia si están frescos. Por ejemplo, Julio. No, es que ayer otro jugador le cae ese balón y no lo hace. A ese ejemplo, tenemos Julio. Intenta amagar, lo intenta colocar y... Los 16, 18 minutos que jugó Julio fueron extraordinarios. Desde el minuto uno a lo mejor no engancha, pero el minuto 70 ha entrado. Está fresco y descansado. Para adentro. Para adentro. Además, fíjate que lo mismo estuvo en una banda que en la otra. Y la jugada tan buena que hace por la derecha, que luego no la culmine, que luego no la culmine. Ahí es la pena, el pase. El pase. Pero por eso te digo que se ha ido con muchas ganas, totalmente de refresco y además aportando, digamos, que su veteranía, su calidad, tanto por la izquierda como por la derecha. Y luego en el banco. Porque tú fíjate por dónde viene el gol. Por la izquierda. Por la izquierda. Y por la derecha la jugada que hizo, que acabamos de comentar, que no tuvo... Pero vamos... Los cambios que llegan... No se puede decir tarde, porque estaba jugando muy bien él, pues ves también el desarrollo físico del equipo. Es que yo no sabía... Yo decía... ¿A quién cambias? ¿A quién quitas? ¿A quién quitas? Porque estaban todos a un buen nivel y estaban viendo... Y había que hacerlo, porque además... Que no tiene nadie hecho cambios, tenías que hacer, ¿no? Hizo el cambio, el primer cambio con el 70 y algo, pero recordad... Pero en el 72, Julio y Paul Royer, el primero. Entre los más es 55, entre 65 y 60, 65 y más... Y ahí era aguantado más. Y el último cambio no cuenta, el último cambio ya no cuenta. No, el último cambio... No, va a perder tiempo. Ese fue ya... Además, no sé si os disteis cuenta, como Quique Sala, el delegado, estaba mirando a que dieron tres minutos de añadido, y miró y cuando faltaban unos 10-15 segundos es cuando se saca la tablilla marcando el cambio. Pero Julio marca antes del... Sí, sí. Aún no se había cumplido el 90. Iba a cumplirse el 90. Faltaban 20-25 segundos cuando marca. Llega la expulsión con el cambio y esos tres minutos... Tres minutos no se jugó nada. Ya, pero no termino tampoco antes del tres minutos. Que eso es algo que siempre le habíamos pedido al Hércules. Era la situación, no se dejaron matar. Era más descuento. Era 4-5. En la primera parte dio uno. Eran 4-5 minutos. Si das uno en la primera parte según ese criterio, lo que se había perdido en la segunda mitad, que Abrieto también ahí estuvo espabilado y aunque lo amonestaron, el tío perdió tiempo. La jugada del gol, qué decís, que Julio ya sabía qué iba a marcar. Cómo la engancha. Es que además tiene al defensor encima, ¿eh? Es que además, fíjate qué pasillo tiene. Tiene un pasillo extraordinario donde no le molesta a nadie y ve la portería perfectamente. Cómo está colocado el poteo y hacia dónde tira. Y de primera sin problema. Juan Juanieto se mete y luego quiere salir. Que se le cuela el pie por ahí y parece que le cuesta un poco salir. Me viene bien la jugada del gol porque el jugador que toca el balón antes de que le llegue a Chechu es Carlos Martínez, si no me equivoco. Está en los dos goles, no marca, se le vio dos disparos mordidos, que le faltaba esa cienura, pero a nadie le importó porque gracias a él, entre otros que participó en la jugada, se hicieron los dos goles. Ya no es que él marque, sino que genera también esos dos goles. Carlos Martínez tiene una calidad para que se sume. Cuando se fue, en el cambio, todo el mundo lo vació, ¿no? Tiene una calidad para que se sume. Y el chaval a la puerta no tuvo suerte, pero... No, pero se lleva, se lleva, se lleva las defensas detrás, abre el hueco. Que dije, falla una, pero no, fallan los dos, fallan los dos. Es un juego con mucha calidad y no sin fecha. Fácil, entre otras cosas, porque tenía novias, pero además, no olvidemos que estaba en Japón, había una diferencia horaria y aunque no lo parezca, para negociar esas cosas con el jugador, convencerlo, 20 Alicante, vámonos de un equipo con criterio, queremos subir a su división, hay que hablar con él y va a hablar con él, había una diferencia horaria y era importante tener un contacto más directo teniendo en cuenta el puñado de kilómetros que había de ahí. Lo llamas a las 8 de la mañana una hora de allí, que no sabe muy bien tal. Sí, 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 llámame dentro de dos horas que te digo que sí. Tú que a las 8 no te has acostado, sí, claro, bro. Ahora sí que te has acostado. Hombre, si te acabas de levantar, también andas un poco despisado. No, pero bueno, es decir, se trata de un jugador de una calidad. A mí, ya el día de la Núcia, marca en el punto 3, creo que es algo así. Hace un partido. Y creo que ese día es uno de los que marca a Víctor. El gol del Murcia fue muy bueno. A Víctor Reyes para no seguir en el curso. Tuvo varias ocasiones a mí, claro, que esté... Pero está claro que es segundo ese. Y al día de la Núcia. Sí, de 10 no. El 9 no es. El gol del Murcia demostró que el tiempo no es igual para todos los jugadores. Sí, yo también. Porque estábamos todos diciendo ¿qué haces? ¿qué haces? Tira. Carlos Fernández y la banda allí. Con todo el respeto a Carlos, ¿eh? Oye, Carlos Fernández jugó con un balón que sacó que parecía defensa, ¿no? Carlos es un tío luchador y un tío muy válido, pero la clase que tiene Carlos Martínez... No son jugadores distintivos. Ya sabes que fue el Haciendo como mejor jugador. Son jugadores distintos. Se llaman igual, pero son jugadores distintos. Mira, Saciel le va a pensar porque ya le dije como mejor jugador. Es que fue mejor jugador y no hay más que hablar. Yo, Rafa, discrepo. Yo los... ¿Sabes que su hubiese dado? Joder, joder. No. Ahora que te tengo. Recuerdo que lo comenté. ¿Subiese dado a Paco Candela? No estoy de acuerdo. Más mal, lo comenté y dije, coño, no es que esté mal dado Carlos Martínez, pero yo subiese dado a Paco Candela. ¿Solo el gol? Unanimidad en todos. En todos los compañeros. Porque dijéramos, es que eso lo ha dicho uno. No, no. No, no. Sí, soy Mario. Son todos los compañeros que estaban allí ese día los que dijeron esto porque se fue preguntando a cada uno que jugador para vosotros ha sido el más destacado. Y todos coinciden. Y todos coincidieron en él. Todos. No hay más que hablar. Llega el Villarreal B. Una prueba probablemente más acorde para ver el nivel verdadero del Hércules, aunque sea pronto. Hombre, yo creo que, perdona, Juanjo, yo creo que viene bien, ¿eh? Sí. Pero el importante es mejor. Claro. Y en este momento de competición viene bien. Perdió en Llega, en el Barça B con el Albañano. Y en el Albañano ha metido un buen venerito al Barça B. Pero quiere decirte que es un buen momento para enfrentarte a un rival como un filial del presumible potencial. Es Miguel Ángel Álvarez, creo que sigue siendo el entrenador. Sí, Miguel Ángel Álvarez. En la que pasa ha jugado hasta la tercera ronda del playoff. Tenía muy buen equipo, ha perdido jugadores importantes. Pero esos filiales que todavía están un poco por el mejor momento para acogerlo es ahora. Y bueno, si lo coges en su campo todavía... Sí, vamos a ver si los pillamos todavía aún no han conformado esos equipos tan difíciles que hacen los filiales cuando llevan ocho o diez jornadas y somos capaces de arrancar los tres puntos. Y bueno, si ganamos en Villarreal, bueno, yo no sé lo que puede ocurrir el día del Espanyol de aquí. Porque la decisión está eufórica y yo me gustaría que esa euforia bajase. La prueba es ayer, una hora antes de comenzar el partido, las taquillas estaban a tope. Las cuatro o cinco taquillas que habían abiertas estaban a tope vendiendo entradas. Julio lo ha comentado. O sea, es una cosa increíble. Porque yo tuve que ir a la taquilla de acreditaciones y tal. Los tornos no funcionaban. Ay, esa es otra. Sí, el marcador funcionó a partir de la media hora. Este te lo regaló. Este te lo dan todo el mundo. Yo ya lo, en fin, nada. No digo nada. No sé quién comentaba. El 80% del partido. Lo he leído, lo he leído. Yo no lo he escrito. Lo hice en comentario. Claro que ya no. El 80% del partido. Si este no lo han controlado. Ese 80% sería, ese ya me lo tienen que darme en cuenta. de que vayas o no a un partido. Tú te has sacado tu abono. Vayas o no vayas, tú lo que quieres es ayudar al Hércules. Vayas o no vayas al Hércules. A mí, para mí, el que vaya, el que sea un 80% y tal. Porque yo puedo decir, sí, pues mira, el año que viene me... Mira, es una, perdona, es una iniciativa que creo que puso de más, creo, desde luego la tiene el Levante. Y que lo que ha conseguido es que el Levante en el Ciudad de Valencia vayan mucha gente y con la capacidad que tiene en el Ciudad de Valencia los 18, 19 siempre no fallan porque se garantizan un descuento muy importante para el siguiente. Entonces, bueno, pues si tú consigues estos 4.500, 5.000 por partido o estén, más los que vayan sumándose de aquí a Navidad si no se engancha alguno, pues si hubiera un resultado muy positivo en Villagra yo creo que los 6.000 abonoados se van a superar. Pero vamos, quiero decirte que, bueno, pues si consigues tener ya ese, y sobre todo con la actitud, porque el equipo tuvo actitud pero la verdad es que tuvo una actitud muy buena el entrenador lo destacó. Y que no pasa nada, si tienes un 75 por 100 es como cuando suspendías con un 4.75 y te ibas a llorar al profe oye, apruebame, apruebame, apruebame. A suficiencia. Por ti, por ti tal, que no. A ver. Oye, ¿os ha sorprendido alguna de las derrotas del Villarreal? ¿Viva Sabé que a priori son rivales o al ser Alcoyano y Lleida los rivales sorprende menos porque también están llamados a estar ahí? Hombre, Lleida puedes perder porque entiendo que el Lleida es un equipo que está... El Alcoyano sí que... Pero claro, Vicente Mir y no olvidemos que conocemos mucho los jugadores que tiene el Alcoyano. Si te coge un buen partido contra un equipo que baja de segunda división que se tendrá que aclimatar que son unos auténticos peloteros fuera de serie que estarán muchos dentro de dos o tres años en primera división y en las mejores ligas europeas seguro pero bueno, que les coge pues lo que hablamos del Villarreal. A principio de temporada yo creo que el Hercuers por ejemplo, desde luego, ayer estaba infinitamente más rodeado que el Alcoyano y creo que va a demostrar que también está más rodeado que el Villarreal lo cual le otorga un plus de favoritismo al domingo. Desde el 9 de julio que empezó la pretemporada llevamos casi dos meses de pretemporada. Se ha trabajado mucho este primer partido en la arranca de temporada porque se era muy consciente y se hablaba mucho además hay que empezar bien, hay que empezar bien, hay que empezar bien. Se ha empezado con una victoria que es importante a base de Villarreal un campo donde pueden pasar muchas cosas, un campo que ya conoces de este año has jugado allí con el primer equipo. Hay poca presión y si encima se habla de 200 reacciones de Alicante parece que van a estar jugando en rico pérez. Hay poca presión, un terreno de juego excelente, un stack excelente. A la noche a la tarde no era mucho, solo eso sí. Terreno natural y yo creo que es un campo y el Villarreal es un equipo que no se encierra que intentará jugar al fútbol y en su casa más todavía. En su casa más. Yo creo que se puede ahí hacer algo. Hoy hablaba con David Esteve y con Pablo Verdú en Onda Cero y Pablo Verdú decía hay que tener paciencia porque esto es solo el principio pero oye, si puedes ir ganando partidos y abriendo distancia con los que tienen que ser tus rivales, eso que llevas adelantado. Pasó con el Mallorca que en la primera vuelta tenía casi, tenía tres cuartos de playoff ya. Y tenía un furrón que le permitió estar la segunda vuelta a Mallorca pues digamos y terminó ganando, o sea, siendo campeón y llegando a la segunda vuelta. Como se ganó un punto fue empate por ahí, empate por acá y se mantuvo. El empate que tuvo a última hora con nosotros. Tuvo algún regalito arbitral aquí, en la partida de Valero. Tuvo algún partido. Tuvo algún empujoncito de los árbitros pero bueno, sí que es cierto que tenía una renta muy buena y sobre todo que llegó a una primera eliminatoria y eliminatoria de campeones la ganó y sacionado. Es verdad que con Pachetas empezó de una forma muy parecida pero las sensaciones al menos de césped hacia afuera con Pacheta. Acuérdate que salimos de él de él la con la cara aquí. Sí, pero después de los primeros partidos pegas el tirón te pones líder lo que pasa es que la sensación es fuera del campo. Yo no recuerdo un partido como el de ayer con Pacheta. No, es que ayer el primer partido. Tampoco creo que el Eiffel vaya a jugar el mismo partido que ayer muchas veces esta temporada. ¿Por qué? Pues porque como decía el traidor no va a quedar más problemas. Yo creo que sí. En todas formas porque el rival ayer 1-3 en Badalona. Que es un equipo Badalona, eh. Quiero decirte que vamos a ver, vamos a tener los pies en el suelo son 38 jornadas es importante ganar empezar sumando y ganar 3 puntos en la primera jornada es ideal. Pero bueno, ha recorrido, eh. Hay que ir partido a partido eso es lo más lógico. Primero tiene que venir Villarreal a ver qué pasa. Porque yo pensando en el... Yo creo que será distinto posiblemente el partido de Villarreal como también lo será posiblemente contra el español, ¿no? Y es más, yo creo que el español no saldrá tan cerrado como salió el ontemien sino que dejará más huecos y al Hércules si le dejas hueco te va a hacer mucha pupa, te va a hacer mucho daño este año. Pero además demostrar, demostrar. A cierto punto al Hércules le interesa que no siempre que no le den el balón a este Hércules concretamente por lo que me da a mí la sensación por lo poco que sé entiendo que el tener la pelota tampoco le resulta tan importante. Muchas veces casi puede ser más interesante que la tenga el rival porque cuando la tiene el Hércules bueno, cuando la tiene el rival tiene la ansiedad muy clara pero cuando la tiene todavía mal. Es decir, vamos a estar en su campo vamos a presionar el rival el rival rápido y sobre todo salir buscar la portería contra ella por la banda sobre todo con velocidad. Por cierto, ¿hay algún rumor en cierre de mercado? ¿Algún jugador que pueda interesar? Bueno, había un jugador pero como lo comentamos un comentario muy gracioso que quiero que diga que quiero que se atreva Hitor a decir aquí en directo que recorra. Qué malo. Tiene que ser sub-23 el que no podía ser. Sergio Mora es sub-23. Claro. Estaba Sergio Mora en el comentario era más grosero. Tiene 39, Sergio Mora a 33. Cambiamos los guarismos de 32 pasamos a 23. Pero es una moja que no fuera de la lista de convocados. Moja sería... Ese sub-23 que podría llegar. Yo no lo sé. La verdad que hay que ver también el margen económico que tiene Hércules que se ha gastado bastante dinero. Bueno, se ha comprometido bastante dinero. No sé yo hasta qué punto es porque en el caso de Moja sería una sesión. Si trae un sub-23 tiene un sub-23 que eleve el nivel. Y sobre todo además si te hace un jugador del Barcelona yo entiendo que ese jugador en esa sesión hay unas condiciones que se patan que van sobre la base de juega partidos. eso también pero quiere decir que juega X partidos y no me pagan más me pagan menos y el equipo del Barcelona hasta qué punto ahora mismo a estas alturas está como para introducir un elemento que venga a ser protagonista. Sería una auténtica guinda en el pastel. Ya hay una guinda con Fran Miranda sería la segunda guinda. Un sub-23 que se te pueda destapar aquí como un buen organizador pues yo creo que para qué vamos a pedir más. Yo creo que es muy complicado. Un sub-23 esos jugadores no están en equipos que estén al cáncer. Estamos todos muy contentos pero el día 14 pero el día 14 de septiembre Manteca ¿qué pasa? Ah, 14. 14 no vamos a Baluce en Borgo a pasarlo bien ahí. Manteca a día de partido no recuerde. Me he dicho que se come bien. Bueno, espero que sí. Los días de partido no recuerde el tema. No, o sea el día 14 lo que hay es un juicio donde lo que quiere es demostrar que la famosa decisión de recuperación pues que no es una ayuda de Estado y que sí lo es bueno, por ejemplo le corresponde pagar los 7 millones que le piden. Eso va a tener una resolución más o menos rápida ¿vale? No va a ser una cosa que se dilate excesamente en el tiempo lo que es la resolución pero sea cual sea la resolución estoy seguro que se va a recurrir al Tribunal de Justicia es decir que se va a posponer bastantes meses después es decir que no es algo que vaya a tener una resolución inmediata que lo importante de la Hércules es esta temporada terminarla. No debería tener tampoco efecto sobre la cauteladísima que nos dieron creo que es más peligroso a lo mejor que el Tribunal General el Tribunal de Justicia levante esa cauteladísima que este juicio aunque este juicio es el procedimiento principal es la clave es decir es una demanda de nulidad contra es decir cuando Kike Hernández dice no es que nos hacen pagar al 11% es que es ahí es que estamos hablando de eso es que es esto lo que se va a dilucidar si eso era una ayuda de Estado y por tanto prohibida y por tanto hay que devolver dinero y cuánto porque el Hércules dice que no lo es pero que además si lo fuera no serían 7 millones bueno eso es lo que se decía en Lusoburgo el 14 es decir lo que vas a tener que pagar luego tú pues podrás alargar el tema el máximo posible o sea ese día no lo vas a ver evidentemente cuando hay una resolución de la sala cuarta creo que es bueno pues se pronuncia esa resolución judicial pues nos diera algo pues ya pero es una sentencia en instancia es decir es un tribunal de primera instancia el tribunal general eso se puede recurrir creo que son 30 días no recuerdo ahora si 30 días o dos meses desde la notificación de esa resolución ante el tribunal de justicia decir yo estoy seguro que le ocurre estoy seguro hombre si nos dicen que no es una decisión de recurrir que no hay que pagar vaya para que nos entendamos no va a recurrir que le ocurre estoy seguro que la comisión sí pero le ocurre no pero como me temo que no va a ser así pues se va a recurrir se irá al tribunal de justicia y tendrá a su demora esto puede llevar unos plazos que se acaba la temporada y todavía está yo creo que la temporada sobre todo hay que centrarse en el tribunal general en esa cautelarísima que nos dieron en julio antes del 4 o el 3 o el 4 por año esa porque esa cautelarísima eso es una medida provisional pero además cautelarísima es decir tú pediste una cautelar no una cautelarísima te la dieron porque había que darla y hasta te la doy pero ahora tengo que analizar esa solicitud que tú has hecho si verdaderamente corresponde y con sólidos a cautelar y eso es lo que podría trastocar los planes trastocar los planes y hacer efectiva la resolución es decir obligar a pagar porque además en el auto en el que nos daban esa cautelarísima no se hablaba precisamente del procedimiento principal porque el tribunal de justicia lo desligaba un poco porque ya de por sí daba por hecho que eso le iba a llegar también el día de mañana le iba a llegar el día de mañana son pasos, sucesos pero no creo que lo tengo durante el tiempo de eso yo no lo sé yo no me atrevo a pronunciarme eso yo sé que esto que viene ahora es muy importante porque es el procedimiento principal que es probablemente lo más importante pero no va a tener un efecto inmediato porque afortunadamente se puede recurrir sea el sentido que tenga porque también como digo pueden anularse esa decisión de recuperación entonces sería la comisión en la que recurrir ya sería una faena Ismael que este año con lo bien que están las cosas pues esto nos trastocara un poco sí la verdad es que es que sería para todos un chasco porque hemos adquirido ilusión nueva por así decir entonces que lleguen y digan hasta aquí ¿qué vamos a hacer? hay que estar tranquilos y confiar en que ese partido eso va a ganar también eso eso hay que decir eso en cualquier caso se va a alargar tanto con el descuento que tampoco sabemos si lo vamos a ver este año a ver si en el añadido encontramos un resultado favorable yo creo que hay que estar tranquilos y en fin concentrarse un poco en lo deportivo lo institucional lo tienen que arreglar aquí lo tienen que arreglar lo sabemos todos vamos a irnos con este arranque tan bueno que ha habido y pensar en el fútbol que creo que es en lo que nos gusta a todos pensar en el fútbol en el equipo en el resultado y que por fin salgamos de esta categoría tan negra como en la segunda yo sigo todavía pensando en las palabras de Kike Hernández hace como un mes o quizá un poquito más diciendo pase lo que pase el Hércules no va a desaparecer hombre eso está bien por eso a mi me encanta me encanta que diga eso pero quiero recordarte ya pero quiero recordarte el mismo Kike Hernández hace dos meses nos había dicho que iba a solicitar la liquidación voluntaria pero luego dijo que no que no que tal pero quiero decirte que algo ahí yo creo que que tienen preparado algo que lo tienen bajo manga pero que no lo desconocemos por supuesto por si la cosa no saliese como ellos piensan digo eh no sé prefiero no pensar en eso porque me lleva a preocuparme más porque que pueden tener preparado por ahí eso bajo manga que suena mal no bajo manga una alternativa un Lorca de Alicante o alguna cosa de esas quiere decirte claro y el Leque es el Leque eso lo hemos detentado oye que pasa que el Lorca va a jugar la copa en tercera que grande eso es un cachón de Lorca más ha sido un espectáculo espérate que el otro en una retomisión de un partido de fútbol los comentaristas no sabían si estaba no sabían si Lorca si va a jugar copa tendrá que estar en una categoría o solo va a jugar la copa también no tengo una cosa cada vez que Kike Hernández comparece y este hombre levanta la mano a Kike Hernández le entra en los sudores aunque le hagan una mala noticia seguro no hace falta en absoluto Kike Hernández lo que se ponía muy nervioso era otra persona la mía es que lo gusta operarse conmigo y me llevo muy bien con él el último minuto dejarme que hable con Ismael de HLA que hoy vuelve a la pretemporada ocho caras nuevas Rivero de entrenador brevemente qué esperanzas tenemos en este equipo esperanza que el juego cambie que parece que este año según los fichajes el juego va a ser diferente al de las últimas temporadas no vamos a jugar a tirar triple según han fichado gente buena dentro del poste para intentar percutir por ahí entonces a ver si con de la mano de Rivero que es un novato por así decirlo pero tiene muchísima experiencia y aparte con el tipo de baloncesto que quieren hacer porque al final estás jugando a lo que juega el Madrid lo Golden State y aquí no te vale hay una entrevista muy buena de Sportalacantí a Pedro Rivero me salió el otro día en su referencia en el que contaba como quiere jugar así que ahí te va a desgrinar en las claves ahí la vi en sugerencias la vi la de Planagumá pero la otra no me dio tiempo soy un tío ocupado ahora que estoy de vacaciones te queda pendiente nosotros nos vamos a marchar le recordamos que mañana vuelves Sportalacantí a la misma hora con entrevistas y actualidad antes despedimos a nuestros contretulios Oscar Rafa un placer teneros aquí como siempre el placer el mío el placer el mío también y bueno hasta la próxima claro la bancada de mi izquierda Ismael Juanjo Chacón un placer buenas noches lo dicho nos marchamos mañana más Sportalacantí buenas noches ¡Gracias!